Hola muchachos, espero que se encuentren bien. Este sería el último repaso de la cuarta unidad que corresponde a Verónica Ávila y Mariana Silva, quienes hablan. La última clase será el oído. El oído es un órgano complejo al cual se puede dividir en tres partes principales, que es el oído externo, que corresponde al pabellón auricular, y el conducto auditivo externo. El oído medio, el cual es una cavidad llena de aire con los huesecillos, y el oído interno, que va a corresponder al laberinto óseo. El origen del oído es a partir del ectodermo de revestimiento, y también tiene componentes que provienen del primer y segundo arco parígico. Comenzamos por el oído externo. Aquí se encuentra el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El pabellón auricular es una estructura, el cual está formado por un eje de cartílago elástico, recubierto por piel. Él presenta folículos pilosos, glándulas oríparas y sebáceos. La función principal del pabellón auricular es la localización y amplificación del sonido. Por otro lado, el conducto auditivo externo es un espacio tubular, en forma de heza itálica o alargada, el cual su límite medial es la membrana timpánica. Él tiene un eje, el cual en su tercio lateral está formado por cartílago elástico, que es este que vemos acá. Y en sus dos tercios mediales, el eje está formado por hueso. Este canal se encuentra revestido por piel y en su porción lateral presenta tanto folículos pilosos como glándulas sebáceas y ceruminosas. Sin embargo, estos folículos y las glándulas se van haciendo menor a medida que llega a su porción medial. Ahora el oído medio. Esta es una cavidad llena de aire en la que se encuentran los bucecillos del oído. Los podemos ver acá. Estos bucecillos son tres. Martillo, yunque y estribo. El martillo contacta con la membrana timpánica y el estribo contacta con la ventana oval del laberinto óseo. En esta cavidad podemos resaltar los músculos que están implicados en el reflejo de atenuación. Este reflejo ocurre debido a estímulos auditivos que son muy altos. Por lo tanto, el organismo intenta protegerse de ellos. Y lo hace a través de dos músculos. El músculo tensor del tímpano, que está inervado por el quinto nervio, se ubica por arriba de la trompa auditiva y se inserta en el martillo. Él lo que hace es aumentar la tensión de la membrana timpánica y de esta forma disminuye la vibración para que la conducción del estímulo auditivo sea menor. Por otro lado, está el músculo estapelo, el cual está inervado por el nervio facial, el cual se inserta en el estribo y su contracción lo que hace es amortiguar el movimiento del estribo sobre la ventana oval y de esta forma la vibración será menor. Otra estructura importante es la membrana timpánica. Ella va a separar el conducto auditivo externo del oído médio. Es una estructura, como ven acá, que al examen se observa de color gris claro, es cóncava hacia el conducto auditivo externo y el martillo es el único huesecillo adherido al tímpano, a través del manú. Está formado por tres capas principalmente, sin embargo, en su porción tensa solo presenta dos capas. Las tres capas son la piel de conducto auditivo externo, el centro de tejido conjuntivo en fibras colágenas, que esta es la que no se encuentra en la pars tensa, y la membrana mucosa del oído médio, que esto sería epitelio cúbico simple. Además de esto, como les había mencionado, tiene dos porciones, una porción tensa y una porción flácida. La porción tensa es la parte inferior, la cual también representa la mayor parte de la membrana. Y por otro lado, la parte flácida se encuentra en la parte superior y representa una menor parte en la membrana timpánica. Ahora, la trompa auditiva es una estructura igualmente importante, la cual permite la comunicación del oído medio con la nasofaringe. Está revestida por epitelio pseudo cilíndrico estratificado ciliado con células calesiformes, que es básicamente un epitelio respiratorio, y el objetivo de la trompa auditiva es equilibrar la presión entre el medio interno y el medio externo. Ahora, el oído interno. Esta es una estructura compuesta por un laberinto óseo y un laberinto membranoso. El laberinto óseo es el que pueden ver de color morado y el laberinto membranoso se encuentra en el interior y lo observan de color azul. En el oído interno se encuentran principalmente tres cavidades, que son los espacios endolinfáticos, perilinfáticos y cortilinfáticos. Los espacios endolinfáticos que contienen endolinfa están dentro del laberinto membranoso. En cambio, los espacios perilinfáticos que contienen perilinfa están dentro del laberinto óseo. Ahora, el espacio cortilinfático, el cual contiene cortilinfa, es el que se encuentra en el órgano de corti. Comenzamos por laberinto óseo. Esta estructura puede dividirse en tres partes, que son los conductos semicirculares, que son espacios tubulares ubicados dentro del hueso temporal, y que en su extremo se expanden y forman una ampolla. Tenemos tres canales semicirculares, que son superior, posterior y lateral. Ellos se van a encargar de censar los cambios con respecto a la aceleración angular de la cabeza. Por otro lado, tenemos también el vestíbulo, que es esta parte central. Contiene el utrículo y el sáculo y conecta hacia la parte posterior con los canales semicirculares y, por la cara anterior, con la cóclea. Y eso nos lleva hasta la cóclea, que es la tercera estructura, que es en forma de hélice cónica, la cual da dos vueltas y media entre su base y su vértice. Además, allí se encuentra en la parte central el modiolo con el ganglio espiral. Luego, el laberinto membranoso, que como les había aclarado, se encuentra dentro del laberinto óseo. Este corresponde a una serie de sacos y conductos que están interconectados, los cuales contienen endolinfa. Y hacemos la diferencia. El laberinto óseo contiene perilinfa y el laberinto membranoso contiene endolinfa. Esta se puede dividir en dos partes, que corresponde al laberinto coclear, que es esta sección de acá, y el laberinto vestibular, que es la sección posterior. El laberinto coclear contiene al conducto coclear y se halla dentro de la cóclea. Se continúa con el sáculo. Lo pueden ver acá. En cambio, el laberinto vestibular está formado por los tres conductos semicirculares y contiene al utrículo y al sáculo. Este de acá sería el utrículo, este de acá el sáculo. Ahora, es importante hacer la diferencia entre las estructuras. Aunque ambas trabajan con células sensoriales, la función es distinta. El laberinto coclear se encarga de la audición y el laberinto vestibular se encarga de la posición del cuerpo y la cabeza. Estas funciones las realizan a través de las células sensoriales, las cuales se van a ubicar en seis regiones específicas. Estas son tres, es decir, tres de estas regiones corresponden a las crestas ampulares, que son estas dilataciones que se encuentran en los canales semicirculares, y cuya función es la aceleración angular de la cabeza. Dos regiones se encuentran en las máculas, porque tenemos una mácula en el utrículo y otra para el sáculo, cuya función es la aceleración lineal. Y la última, que sería la sexta, que se encuentra en el órgano espiral de corte, que corresponde a la recepción del sonido. Esta es la diferencia que deben hacer. Las crestas ampulares y las másculas corresponden a la percepción de la aceleración angular lineal. En cambio, el órgano espiral de corte corresponde es a la recepción del sonido. Aunque utilicen el mismo modelo en células sensoriales, sus funciones son distintas. Ahora, las células sensoriales son transductores mecanoeléctricos que envían la información a través del nervio vestíbulo coclear. Y estas tienen características específicas, y es que poseen un as ciliar, que está formado por una serie de estereocilios, y un sinocilio o quinocilio, el cual es un cilio real, el cual está compuesto por microtúbulos, y si tiene función móvil. Estas células sensoriales pueden ser de dos tipos. Las células ciliadas tipo 1, que tienen forma de pera, y cuya prolongación nerviosa las recubre como un cáliz, y las rodea. Por otro lado, las células ciliadas tipo 2 son cilíndricas, y poseen terminaciones nerviosas o botones únicamente en su base. Ahora, las características de estas células ciliadas. Ellas presentan estereocilios, que son estos que pueden visualizar acá, los cuales están compuestos por filamentos de actina vinculados por fibrina y espina, que se anclan a un velo terminal. Estos estereocilios poseen un enlace apical, así como conectores de eje y conectores apicales. Estos enlaces apicales conectan el extremo del estereocilio con el eje de un estereocilio más largo contiguo. Es decir, la parte apical de un estereocilio con el eje del que está a su lado, pero que es más grande que él. Esto debe ser así porque ellos van a inducir la apertura de una proteína de canal transductora mecanoeléctrica, que es la TME. Esta proteína se encarga de abrir canales de potasio para causar la despolarización, o en su defecto, cerrarlos para causar la hiperpolarización. Además de esto, tenemos los canales de calcio, los cuales se encuentran en la superficie vasolateral y se activan por voltaje. Se necesita que los canales de calcio se activen para que pueda ocurrir la secreción del neurotransmisor cuando se despolariza la célula. Esta secreción se va a dar por una sinapsis en cinta. Esta es un tipo de sinapsis donde la estructura, en este caso esta proteína, es de forma ovoide y con un espesor de 30 nanómetros y se adhiere a la membrana presináptica actuando como un transportador. Es decir, esta proteína lo que va a hacer es llevar el neurotransmisor pegado a sí mismo para hacer más rápido su acceso hasta la membrana presináptica para que él salga y pueda contactar con la membrana posináptica. Ahora los receptores sensoriales. Para la función de la percepción del movimiento o la aceleración tenemos dos tipos de receptores principales que son las crestas ampulares los cuales se encuentran en los conductos semicirculares y se encargan de la aceleración angular y la mácula que se encuentra en el utrículo o en el sáculo y su función es la aceleración lineal. La cresta ampular se orienta en forma perpendicular al eje longitudinal del conducto y posee una característica importante que es la cúpula. Esta es una masa gelatinosa de proteínas y polisacáridos que se adhiere a las células ciliadas y esta cúpula está en contacto con la endolinfa. Por lo tanto, cuando ocurre un movimiento la endolinfa se dirige hacia un lado en específico moviendo la cúpula y causando la despolarización o hiperpolarización de las células ciliadas. Por otro lado, la mácula se orienta perpendicularmente con respecto a la otra y están polarizadas con respecto a la estriola. La estriola es un plano imaginario que se encuentra en una forma curva en el centro de la mácula y ella se encarga de diferenciar o delimitar la polaridad de las células. Es decir, todas las células que se encuentren hacia un mismo lado de la mácula, perdón, de la estriola, tienen una polaridad específica y las que se encuentran en el otro lado tienen otra polaridad. Es decir, que su quinocilio se ubica en posiciones distintas. Otra característica importante de la mácula es que presenta una membrana otolítica que es este material gelatinoso compuesto de polisacáridos en los cuales por encima de ellos descansan los otolitos u otoconios que son sinónimos. Estos son cuerpos cristalinos de 3 a 5 milímetros que están compuestos principalmente por carbonato de calcio y otras proteínas. Por lo tanto, una vez que se mueve la endolinfa causado por un movimiento lineal las otoconias se mueven desplazando también la membrana otolítica y esto va a causar la despolarización o hiperpolarización de las células ciliadas pero en este caso del utrículo o el sáculo. Ahora, el último receptor corresponde al órgano espiral de corte. Este, a diferencia de los receptores anteriores que es la cresta ampular y la mácula no se encarga de la posición de la cabeza sino que se encarga de percibir las vibraciones sonoras. Él se encuentra dentro del laberinto membranoso específicamente en el laberinto cocleo. Este va a estar delimitado en tres rampas. Una rampa vestibular que es la que vemos en el área superior que contacta con la ventana oval, una rampa intermedia donde se encuentra el órgano de corte que es el que podemos ver acá y una rampa timpánica que finaliza en la ventana redonda. La rampa intermedia es un espacio triangular que contiene endolinfa es este espacio que podemos ver acá y se continúa con el sáculo. En su ángulo más agudo se adhiere al modiolo. El modiolo es el eje central de la cóclea donde se encuentra el ganglio espiral. En su parte superior presenta la membrana de Reigner que es una membrana delgada que delimita dos rampas la rampa vestibular y la rampa intermedia. En su parte lateral contiene lo que es la estría vascular. Esta estría está formada por tres células principales que son las marginales intermedias y basales y su función es la producción de endolinfa. Ahora en la parte inferior está presente el órgano de corti. El órgano de corti se encuentra superior a la membrana vacilar. Esta es una membrana plácida que va a aumentar su espesor pero disminuir la rigidez a medida que describe una espiral desde la base hasta el vértice de la corti. Ahora específicamente el órgano espiral de corti se localiza sobre la membrana vacilar y por debajo de la membrana tectoria. Él está formado por tres tipos celulares que son las células ciliadas que pueden ser internas o externas las internas forman únicamente una hilera y ellas son las que tienen la función principal en la percepción del sonido y las células ciliadas externas que pueden tener un ancho de hilera variable que va aumentando hacia el vértice y que su función está mucho más relacionada en lo que es la graduación del movimiento de la membrana tectoria para aumentar o disminuir la intensidad con la que se capta el sonido. También están las células falángicas que estas son básicamente células de sostén que están asociadas tanto a células ciliadas internas como a células ciliadas externas. En este caso en las células ciliadas internas las células falángicas las rodean por completo pero a las externas solamente contactan por su porción basal. Por último tenemos a las células de los pilares que estas son células cuya superficie apical es más corta y su superficie basal es más amplia y por lo tanto ellas pueden formar lo que es el túnel espiral interno que es este espacio que podemos observar acá. Ahora cómo ocurre la percepción del sonido en un primer instante el sonido es percibido por el oído externo como sabemos el pabellón auricular lo que hace es localizar y amplificar el sonido que es conducido por el conducto auditivo externo el cual causa la vibración de la membrana timpánica esto produce que los huesecillos del oído vibren y esta vibración es transmitida por el estribo a través de la fosa oval hasta la rampa timpánica esta rampa timpánica que está llena o que contiene perilinfa el movimiento de este líquido hace que también ocurra un movimiento en la endolinfa que contiene la rampa intermedia donde se encuentra el órgano de corte el movimiento el movimiento endolinfa hace que la membrana vacilar vibre sin embargo esta vibración va a depender de la frecuencia y de la intensidad del estímulo es decir los sonidos de frecuencia alta provocan una vibración máxima cerca de la base de la copa y los sonidos de frecuencia baja provocan el desplazamiento máximo cerca del vértice sin embargo la discriminación de la amplitud no depende del lugar en donde vibre la membrana vacilar sino del grado del desplazamiento de la membrana vacilar esto ocurre por un efecto de cizallamiento entre ambas membranas la membrana vacilar y la membrana tectora una vez que ocurre esta vibración las células ciliadas se mueven o los cilios de las células ciliadas se mueven hacia el quinocilio causando la apertura de los canales de potasio lo que ocurre o lo que causa una despolarización en la célula esto a su vez activa los canales de calcio dependientes de voltaje por lo que el calcio entra a la célula y las vesículas que contienen el neurotransmisor pueden ser secretadas a través de la sinapsis en cinta y de esa forma enviar el estímulo hacia los terminales nerviosos para finalizar tenemos la inervación en el oído la inervación viene dada por el nervio vestíbulo coclear el cual está formado por dos ramas por el nervio vestibular que es el que se encarga de transmitir los impulsos desde los receptores sensoriales que se ubican en el laberinto vestibular es decir que está asociado con el equilibrio los somas de este nervio se ubican en el ganglio vestibular sus dendritas se originan en las crestas ampulares de los conductos semicirculares así como de las máculas y el axón se origina en el ganglio vestibular y finaliza en los cuatro núcleos vestibulares por otro lado el nervio coclear transmite los impulsos desde los receptores sensoriales ubicados en el laberinto coclear es decir está asociado con la audición los somas se ubican en el ganglio espiral esta es otra diferencia los somas en el nervio vestibular se ubican en el ganglio vestibular y las dendritas hacen sinapsis con células ciliadas internas y un porcentaje más pequeño con células ciliadas externas esto se debe a que las células ciliadas internas son las que poseen la función principal en la percepción del sonido el axón forma el nervio el cual va a entrar en la coclea ósea a través del modeolo aparece en el conducto aductivo interno y termina en los núcleos cocleares de la mente por último la vascularización del laberinto membranoso la irrigación viene dada por la arteria laberíntica que es rama terminal común de la arteria cerebelosa inferior y anterior o de la bacila y el drenaje venoso es doble viene dado por la vena modiolar común en el laberinto coclear esta se forma por la confluencia de las modiolares espirales anterior y posterior y drena luego en el seno patrozo inferior y las venas vestibulares las cuales van a drenar todo el laberinto vestibular y drenar en el senosismoide esto fue todo por hoy espero que les haya servido mucho y éxitos en su parcial y es